Aquí estamos, otra vez, nuevamente, en la mesa, porque lo que hay hoy es otro unboxing, yo sé que ya lo vieron en el thumbnail, ya saben lo que es, ya saben lo que es, no voy a ir, no hay más rodeo, vamos a ir a esto al grano, let's get this, let's get this done, because I want to go to sleep, I want to get it for one shot, one shot, let's see if we can get it in one shot, pero mira lo que hay, la nueva, la Canon EOS M100, cámara nueva, vamos a ver que lo que hay adentro, esto es un unboxing, vamos a hacer test, no hay mucho review de esta cámara, there's not a lot to know about this camera right now, es relativamente nueva, no hay muchas cosas que se pueda saber de la cámara, no hay mucha información en el internet, estuve en YouTube mirando todo lo que soltaban cada día, pero creo que fue una buena decisión en cuestión de elegir esta, esta cámara vino a estar disponible ahora en octubre, la anunciaron en agosto y ahora en octubre salió, ya lo que yo usaba era el teléfono para grabar, la camarita, la AKS 4K, EK 702, que es la otra que estoy usando, cuando vamos para la playa, cuando nos metemos en el agua, y esta es la que estoy grabando ahora, también grabo en la calle, hago lo que sea, voy a estar entre esa, esta y esto, pues ahora yo creo que vamos a quedarnos, definitivamente, con estas dos, porque aquí ya no tenía memoria, la batería se me iba bien rápido, estaba teniendo dolores de cabeza cada vez, no podía, me desesperaba, me desesperé, eso ya, no hay más nada, de aquí, vamos a pasar aquí, y aquí, vamos a ver, comparar calidad de vídeo, pero primero vamos a ver que es lo que hay aquí adentro, vamos allá, vamos allá, vamos al mambo, vamos a ver que es lo que hay adentro aquí, de la caja, aquí está la cámara, nuevamente, voy a enseñarle aquí, esta es la cámara, viene con un lente, este es el lente básico de la cámara, es de 15 a 45 milímetros, basic kit, hay otro, hay otro, hay otro kit, que viene con este lente, y con uno más grandecito, no sé ahora mismo, cuántos milímetros, pero, vamos a ver que es la que hay aquí adentro, tenemos aquí, esta es una promoción del online foro album, estos son las, garantías, los papeles importantes, este es el libro de las instrucciones, y a rayos, esto está bien gordo, vamos a ponerlo en un ladito, chequeamos eso después, vamos a ver que hay aquí, mira, para allá adentro, mira ahí, mira ahí, vamos a sacar esto primero, este es el cargador, aquí está el cargador, aquí está ahí, se pone la batería aquí, vamos a poner esto en un ladito aquí, aquí, esto es el lente, este es el lente, de la cámara, mira lo aquí, vamos a sacarlo de aquí, medio pesadito, no tanto, pero, es tan liviano como yo pensaba que iba a ser, vamos a ponerlo por aquí, por el ladito también, y acá, yo lo voy a poner en otra cosa, que van a ver lo que me llegó, pero esto es bueno, para ponerse lo en el WC, lo vas a tener, suelto en la mano, mejor es que le pongas esto, y te lo pongas por el cuello, no voy a hacer que se te cae, y que le pase algo a la cámara, así que, esto es bueno, vamos a ver, esta es la batería, la batería, básica, le pico la capita, voy a ponerla aquí, esto se pone aquí a cargar, en el cargador, no va, vamos a ponerlo por aquí, y esto otra vez como estaba, vamos a ponerlo en la cámara, y ahora viene, lo más importante yo creo, porque no voy a imaginar, no voy a imaginar, más que esto, esto, no voy a imaginar, la casa está vacía, vacía, y aquí está, la nueva adquisición, vamos a ver, vamos a ver cómo es, vamos a ver cómo es, vamos a ver cómo es, ustedes no saben cuánto tiempo, yo he visto gente haciendo esta cosa, y me desesperaba, yo dije, che, qué chévere, cuando me tocara el día a mí, yo puedo ir con una camarita nueva, y hacerlo, y por fin, por fin, wow, vean los botoncitos ahí, del menú, ponerle play, menu, esto es para el bluetooth, para señal, acá arriba está, el de grabar, el de darle para tomar foto automático foto, película prender y apagar tiene flash ahí está el flash entra la camarita, es sencilla, es básica y la pantallita oh, what de que tú me estás hablando que tú me dices a mí no, si es que nos vamos a estar viendo cuando nos grabemos, esto no va a estar desenfocado ni nada de eso epa que chulería, tan chulería vamos a ver que es la que hay aquí esto es aquí aquí se pone la tarjetita el SD card se pone aquí tiene HDMI USB aquí está la batería ahí se pone la batería vamos a hacer eso ahora vamos a ponerle batería esto vamos al Mambú rapidito a ver rápido que es la que hay porque les tengo que enseñar otras cosas y después hacer los test de las imágenes, sonido y toda la cosa como ustedes saben que a mí me gusta hacer para ustedes para que sepan que es la que hay estamos claros así que estos piquitos van para allá según veo hay piquitos allá abajo con esos piquitos que están aquí la pongo ahí cerro vamos a prender esto tengo que setear el time and date and time pero puedo darle skip vamos a ver vamos a ver ah, espérate tú sabes qué déjame apagarla primero se me olvidó ponerle me emocioné se me olvidó ponerle el lente vamos a hacer eso ahora vamos a quitarle la tapa a esta ahí está el lente vamos a quitarle la tapa a esta oh, a mirror mirrorless y esto es de puntito a puntito you see that white dot right there con este white dot over here lo ponemos juntos y le damos vuelta y ahí está vamos a ver cómo es con el lente quitarle la tapa a esta oh, oh ahora sí que esto parece una cámara mirad esto ahora vamos a prenderlo vamos a ver vamos a pasarlo ahora no oh, sí como vieron es touch screen esto no es cualquier cosa papá me pasa contigo tienes que darle a este segurito aquí para adelante y sacar me está diciendo que no tiene memory card está una de las cosas que puedo decirte que es desventaja es el zoom no es mucho y no es automático tienes que hacerlo tú con la mano pero nada con lo que no se puede agregar después de que la caridad bregue ahora mismo vamos a ver si nos vemos a nosotros grabando esta cosa mira cómo estamos uno de ellos así estamos ahora grabando volvemos para acá que chulería vamos a grabar en esto vamos a cambiar ahora a ver bueno vamos a cambiar ahorita vamos a enseñarle primero un par de cositas que conseguí en un paquete en combinación con la cámara déjame apagarla cerrar el lente y la voy a apagar pero aquí está la camarita mira qué chulería es bien chiquita en los videos que uno ve en verdad que en el intro en el youtube y eso la cámara se ve grande pero esto es bien chiquito mira mira mi mano esto es bien chiquita pero se siente bien tiene esta partecita aquí para tú poder agarrarla bien pero esto que es el bien cuidadoso con esto si esto se cae cae ese lente de casco se puede ya fastidiar todo así que vamos a ponerle la tapa de nuevo mientras vemos las otras cosas que llegaron con la cámara eso lo voy a enseñar ahora mismo eso fue todo lo que llegó y ahora vamos a ponerle yo tengo un memorical por ahí lo vamos a ponérselo vamos a grabar y vamos a comparar la imagen esa es la que hay vamos a hacer las pruebas ahora de imagen en el memorical aquí se pone ahí hay un dibujito de cómo ponerla vamos a ponerla vamos a poner esta abajo cierra lo ponen aquí vamos a quitarle la tapita volvemos y le damos eso a la gorita así que vamos a empezar a grabar vamos a empezar a grabar con esta mira de aquí de aquí vamos a pasar aquí viendo aquello así que empezamos a grabar ya paramos con lo que era la camarita que la tenía ahí setia y todo esto fue lo que me llegó con la cámara esto era lo que yo usaba para grabar ya no lo voy a estar usando y ahora vamos a a ver cómo se ve esto déjame acostumbrarme que tengo que estar mirando esto no la pantallita que se ve de lo más chévere el que yo me pueda ver allá arriba pero ustedes están acá eso fue como que bien cerca esto se ve brutal se ve brutal yo creo que la imagen estaban viendo allá la cosa que no se tenía que ver pero la imagen se ve bien mira tengo que mirarlos aquí no puedo mirar allá tengo que bregar ahora con lo que son los settings de la cámara no sé nada estoy empezando con cámaras así así que vamos a ver este yo sé que el el foco ahí está enfoca enfoca pero rápido cae en mi cara la tapo mi cara ahí está toma enfoco la mano mi cara la camarita enfoca ahí enfoca mami enfoca ahí enfoca mami pequeñita prueba pequeñita prueba está bien este vamos para la calle no hay más nada ya aquí en casa terminamos vamos para la calle a ver que es la que hay mira grabando se me había olvidado que esto también viene en el paquete mira esto es como un starter kit que mandaron de la compañía donde comprar la de estos viene con un par de cositas ahí incluidas vino con esto también es lo que tiene para proteger la pantalla esto es para un SD card reader un spray un mini tripod de eso para guardar los SD card toallitas para limpiarlo así que vino con esto también vino con este pen que es para limpiar el lente también tiene spray en un lado y un cepillito en el otro también vino con eso y yo tenía ya uno que fue el que le puse pero también trajo un SD card de 32 de 32 gigs hay uno extra hay uno extra nunca está de más tener uno extra por si acaso se llena este que lo dudo porque este está bastante grande tengo tiempo para grabar como loco pero ahí está todo lo que trajo esto me había olvidado esas tres cositas pero nada lo dejo gente seguimos vamos para la calle nos fuimos bye primer test del día mera estoy aquí mirando se supone que enfoque en mí no es más nadie estamos llegando es temprano aprovechando porque cuando salgamos de aquí ya va a ser a punto de ser de noche voy a mirar se ve bien la pared afuera enfoque en mí vamos a ver si coge para allá atrás enfoque allá hay que seguir haciendo test esto fue una pruebita a ver cómo se oye también estoy hablando normal y seguimos hablamos después ahorita a ver si salgo al mediodía y doy una vueltita caminando estamos aquí ya tú sabes hay que elaborar so nos fuimos nos fuimos del trabajo gente y era hora de que saliéramos de ahí loco por ir loco loco por ir ahora vamos a probar esto saliendo del trabajo yo estoy rápido a probarlo a ver a ver cómo se ve a ver si puedo cruzar aquí a diablo que el carro viene a las millas chequeatelo loco por poco me lleva vamos a cruzar aquí vamos a ver cómo se ve esto cómo está la estabilización que esta cámara no tiene mucha es un poco floja en lo que es estabilización pero vamos a ver grabando este video que es la que hay cómo resuelve esto en cuestión de estabilización yo no sé si me veo bien porque no quiero mirar no quiero mirarle la pantallita arriba que ahora mismo no la tengo arriba atrás quedó el trabajo porque ya no estaba loco por irme loco por irme ahora tengo que caminar una milla por ir para abajo una milla a lo que me busca la esposa mía pues miren ustedes no estoy mirando para allá arriba por eso a ver si estoy centralizado y me ven bien estamos probando la estabilización de la cámara estoy caminando bastante rápido porque estoy tratando de alejarme lo más posible del trabajo a sacármelo del sistema anyway vamos a chavar un ratito de camino para casa vamos a buscar a las nenas sigo mirando la cámara vamos a buscar a las nenas y nada a ver qué es la que qué comemos hoy vamos a ver qué comemos hoy estoy tratando de ver si por ahí viene la esposa mía pero todavía vamos a darlo hasta aquí cuando llegue ella seguimos grabando en el carro y suave nos vemos ahorita estamos haciendo el test estamos ahora dentro del carro la mangue para el test y estamos en el tapón de la 4 la I4 siempre hay trafico aquí esto está bumper a bumper y tenemos que ir por una salida que está para allá abajo allá vamos a ir de aquí a cañonear ahorita para allá este es el traje de todos los días salir corriendo para buscar a las nenas en este tapón en este tapón y se viera allá a lo lejos aquella construcción allá ese es el hotel nuevo de Universal pero nada ya estamos aquí para meternos en el turnpike para entonces meterle por ahí sandunga por ahí para abajo nos vemos ahorita y fuimos a Tijuana Flats y hay que enseñarle a la compra mira los burritos con queso por encima making it wet va a que me meto a mano ahorita para que vean como es por dentro pero ahí está eso fue lo que buscamos en Tijuana Flats que es la que va ya estamos terminando lo que es el el review de la nueva cámara que tenemos esto era lo que era antes y ahora vamos a estar grabando en esto que está aquí que ya está grabando ahí así que vamos a seguir grabando con esta que está aquí pasamos a esta ya yo no soy un experto en nada que ver con esto de la cámara esto para mí que yo sé que tiene 24 píxeles pero para nada soy un experto en la materia en cuestión de cámara yo no soy experto pero la calidad de película comparando esto con la otra ahora cuando vaya a editar es bastante diferente yo pienso que aquí va a tener un poco de problema con la estabilización y probándola caminando por ahí no estuvo nada mal me paso mirando la pantallita esa que es lo que me está diciendo que está enfocando en mí y vamos a enfocar ahora en Gabriela nuevamente en mí Gabriela y en mí pero nada vamos a seguir grabando ahora aquí y esta es la cámara dedicada a Vlogging With Us so espero que les haya gustado el unboxing y el review de la cámara y que le saquen provecho a esto porque no hay mucho como dije ahorita no hay mucha información de esta cámara ahora mismo en YouTube there's nothing no hay footage no hay nada hay par de unboxing par de tests que han hecho de video y de foto pero no hay mucho así que yo espero que esto les sea de ayuda a algunos para llegar a una decisión si quieren comprarse la camerita yo estaba entre esta y la G7 Mark II y me fui con esta la G7 Mark II tiene una ventaja que es mejor es mejor en la estabilización pero en todo lo demás es igualita a esta así que ustedes decían y yo los dejo con esa porque ya nos vamos se acabó esto y ya ustedes saben suscríbete dale a la campanita y como siempre me voy diciéndoles que that's how the cookies crumble I'm out chau